MOP y FOBIAL MOP y FOBIAL continúan su lucha contra el invierno. El plan de rescate de vías a nivel nacional, tras la lluvia de los últimos meses, tiene como finalidad garantizar la transitabilidad en todo el territorio nacional, con énfasis en el área metropolitana de San Salvador. De los 6.982 kilómetros que tiene la red vial pavimentada y no pavimentada, la responsabilidad del MOP y FOBIAL, únicamente fueron 242 kilómetros los que resultaron con daños, los cuales ya están siendo atendidos. Con esto, ambas instituciones se preparan para la implementación del plan de verano, en el cual se invertirán más de 12 millones de dólares. Son más de 50 rutas pavimentadas las que serán reparadas en todo el país únicamente esta semana, entre ellas, 21 en el área metropolitana de San Salvador. Algunas de estas vías serán resarcidas con obras de bacheo y recarpeteo en horario nocturno, especialmente aquellas que presentan un alto nivel de tráfico para no obstaculizar el paso y generar inconvenientes a los usuarios de las rutas. Para hacerle frente al plan, ambas instituciones tienen desplegados un aproximado de 2.000 trabajadores y más de 400 máquinas pesadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!